Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de nada, permítame preguntarle a don Rafael Palacio. Don Rafael, ¿usted sabe que en España se producen 30.000 muertes por infarto? Pues no, la verdad que no conocía ese dato. ¿Y conocía usted el proyecto Protege tu vida? Pues no. Pues es un proyecto donde estamos, bueno, se pretende salvar la vida de 7.000 personas. Y, lógicamente, lo que pretendemos es que la gente tenga un espacio cardioprotegido en su casa. ¿Sabías que hay 30.000 muertes en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de uso muy fácil. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en la web protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Y, amigos, vamos a ir directamente a saludar a nuestra querida Mabel Petit, que está al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América. No sé si estás en Nueva York. Sí, estamos acá en Nueva York, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, la primera pregunta. Te voy a leer la siguiente noticia, que nos habla directamente de que Biden protege y apoya a Fauci, pese a que los emails que prueban la conspiración para ocultar el origen del virus chino salieron, según el Washington Post, de su ordenador. Al parecer, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ha dejado claro que sigue apoyando al doctor Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y ha anunciado que confía en él. La declaración del demócrata se produjo el pasado viernes 5 de junio, en mitad del escándalo de los emails publicados en el diario de Jeff Bezos, el Washington Post, que implica a Ana Fauci como principal encubridor de una conspiración científico-mediática a gran escala para ocultar que el virus pudo ser diseñado y haber salido del laboratorio de Wuhan. Meibor, esto cambia todo, ya hemos ido hablando durante la semana, aquí siempre hemos hablado, lo que todos pensamos es que el virus salió del laboratorio de Wuhan, eso es evidente, pero claro, ahora que Biden tenga que decir, que reconocer, que metió la pata, que se vea que Trump no mentía, incluso la Unión Europea, dice que se tiene que investigar la verdad en condiciones, esto le pone al señor Fauci en una situación límite que no puede aguantar un minuto más, ¿no? Pareciera que sí, a lo largo de la semana que concluyó, hemos visto como varios miembros del partido republicano, entre ellos el senador Ted Cruz y el senador Rick Scott, del estado de la Florida, han propuesto una investigación para que se lleve a cabo en el marco de los próximos dos meses en los que se evalúe si el doctor Fauci mintió, si engañó a los ciudadanos norteamericanos, ellos están partiendo de la tesis de que sí, porque él tenía información privilegiada, y engañó y no quiso dar a conocer para el momento en el que el mismo presidente Donald Trump estaba planteando esa información que señalaba que el virus se había escapado de un laboratorio de Wuhan. Ahora se están también averiguando unas relaciones que tiene el doctor Fauci con algunos otros científicos y una supuesta participación en unas investigaciones que se estaban haciendo en China. Es por eso que tanto el senador Ted Cruz como Scott y otros del GOP han señalado que tienen que abrir la investigación, pero en paralelo observamos como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, el mismo presidente Joe Biden, le dan un espaldarazo al doctor Fauci y dicen que no se va a mover del puesto y aparte el mismo Fauci dice que son ataques indiscriminados en su contra y que el que lo está atacando a él está atacando a la ciencia, cosa que también ha generado enormes polémicas aquí en los Estados Unidos. Quería cambiar radicalmente de tema, aunque luego seguiremos hablando de este, sobre todo por esa noticia de la señora Harris, de esa visita a Guatemala y a México y sobre todo que habla, que les dice que no vayan, dice la noticia no vengan, no vengan. Harris promete defender las fronteras tras vilipendiar a Trump por hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese viaje donde el presidente de México directamente era considerado la presidente de los Estados Unidos? Donde ha habido muchísimas imágenes de mexicanos, de guatemaltecos, pues directamente criticándole y diciendo que Trump fue quien ganó las elecciones. Todo esto ha sido ocultado por la prensa, pero ese viaje ha sido bastante comprometido para ella, ¿no? Ha sido un verdadero desastre ese viaje y las críticas se han dejado sentir desde Guatemala a México y también en El Salvador, donde se han apuntado varios dardos en contra de la vicepresidenta estadounidense, entre otras cosas porque ella mintió, ella cambió la narrativa en el marco de la campaña electoral y antes cuando el presidente Donald Trump ejercía funciones en la Casa Blanca, ellos criticaban la posición del presidente de construir un muro en la frontera, de proteger la frontera, de establecer lo que son los estudios y el chequeo de antecedentes a las personas que estaban entrando por la frontera sur, porque consideraban que eso era un foco para que cientos de miles de criminales entraran al país, así como también los coyotes y todas estas organizaciones criminales que transportan droga, cocaína, etcétera, a los Estados Unidos. Y ellos lo criticaban. Ahora, frente al desastre que hay en la frontera, Kamala Harris va a Guatemala y le explica que ellos ahora sí van a aplicar la ley, que prácticamente era mentira lo que habían dicho de darle la bienvenida a todo aquel que deseara emigrar a los Estados Unidos. Fue muy clara y concisa al momento de señalar que no quieren que vengan los inmigrantes que ellos habían invitado durante el marco de la campaña electoral. Fue muy criticada tanto como por agentes de gobierno como por la población que consideró que la narrativa de la vicepresidenta es una burla contra los inmigrantes, porque los invitan y luego los echan de los Estados Unidos. En México la situación fue peor porque allí había unos arreglos que se habían dado, donde muchos de los aspirantes a asilo se quedaban para lograr hacer todos los trámites en México y posteriormente presentarse a corte en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden acabó con ese programa que estaba de acuerdo a Fuentes de México trabajando de una manera bastante organizada y ahora entonces se vive el desorden y lo que se ha calificado como una crisis humanitaria en la frontera. Se puede decir que tuve oportunidad de pasar por allá y de ver con mis propios ojos lo que está ocurriendo. Hay cada vez más niños que llegan a la frontera sin padres y esto hace que estos niños entren a un proceso de custodia familiar por parte de los Estados Unidos y se separen de las familias. Entonces también queda como falsa narrativa las acusaciones que ellos le hacían a la antigua administración de que estaba separando a los niños y a las familias. Es totalmente una falacia, pero adicionalmente a ello se reanudaron las deportaciones y particularmente la de los venezolanos que huyen del país producto de una desgarradora dictadura criminal. En los últimos días se empezaron a realizar las deportaciones de venezolanos y en paralelo hemos estado trabajando el tema. Se ha logrado que aproximadamente unos 10.684 venezolanos entraran por la frontera de Texas de manera irregular. Esto es el 80% superior a lo que ocurrió en el año 2020 cuando estaba en la Casa Blanca el expresidente Trump y había una política diferente a la que se está ejecutando en estos momentos que ha traído un gran desorden, un gran despedio de recursos de los contribuyentes norteamericanos y la pérdida de credibilidad de la señora Kamala Harris que era la encargada de enfrentar toda la crisis de la frontera y ni siquiera se ha molestado en pasar por allá para verificar con sus propios ojos lo que los medios están ocultando y lo que muchos miembros del gobierno federal tratan de silenciar a toda costa. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Feliz noche. Y antes de seguir, amigos, se nos ha incorporado a este grupo de tertulia nuestra querida Cristina Agrueso, ex procuradora del Consejo de Estado de Colombia. Buenas noches, doña Cristina. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Que la gente no se vaya porque vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, de ese golpe de la narcodictadura comunista para someter a nuestra querida Colombia y sobre todo vamos a hablar también del golpe que ha dado el comunismo en Perú. Pero antes de eso yo quería, sobre todo ya que tenemos aquí al señor Palacios, y hemos hablado de esa conspiración científico-mediática a escala mundial para ocultar el origen del virus, que se va a preguntar, primero dar las felicitaciones porque usted de este imprimimento, aunque aquí de este programa también, pero usted era uno de los defensores, decía que el virus, lógicamente, había sido creado en el laboratorio de Wuhan, que no había salido del mercado y sobre todo, ¿qué supone ahora que el señor Fauci hayan salido todos estos e-mails? ¿Qué supone para la verdad de b***? Les recuerdo que estamos en YouTube, a ver cómo lo explicamos. Bueno, hay cosas que todo el mundo tiene que saber, que lo ha dicho la corresponsal en Estados Unidos, y es que dentro de todos esos papeles aparece la financiación de Fauci vía una ONG que se llama EcoHealth Alliance, dirigida por un tal Peter Dastak, de las investigaciones de Wuhan, de ganancia y de función. O sea que Fauci mandaba dinero. Fauci dio 800.000 dólares al laboratorio de Wuhan vía esta ONG para hacer el virus del SARS más peligroso. Y el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, les ha dado, si mal no recuerdo, han sido 40 millones. Aquí el asunto es que el Fernando Simón español, para el que no sepa quién es Fauci, el hombre que se encarga de las directrices para que la gente no se enferme del c***, ha sido el creador del c***. Le ha financiado, vamos, es una palabra. Vamos a ver, estamos hablando de que un g***, un ases***, el que ha creado este bicho, está dando las directrices para curarnos de él. O sea, esto es algo absolutamente, o sea, que la gente tendría que pensar, si ese tipo quiere matarnos, no nos va a dar las directrices para salvarnos. Y aquí es donde aparecen en algunos de esos correos electrónicos que él no creía en la mascarilla. Le habían dicho que el confinamiento, en todo caso, tenía que ser de las personas en riesgo y no de toda la población, que eso era una barbaridad. Y, evidentemente, está por salir toda la verdad de la vacu***, que ha sido el verdadero propósito del c***. Inocular ese veneno que está generando los mismos coágulos de sangre y los mismos troncos que generó el c***, porque realmente tiene la misma proteína de espiga que lo que hace es desmontar nuestro sistema inmunitario. Esta información está saliendo ya a la luz, gracias a Dios. En la cadena Fox ha aparecido el informe, el famoso informe del que llevo hablando muchos meses, de la Fundación Rockefeller del año 2010, en el que ya preveía la aparición de una p***, como el propio Fauci lo dijo. Nada más llegar Trump al poder, en el año 2017, dijo que veía que durante esa legislatura iba a aparecer un b*** peligroso. Así que, bueno, pues en Estados Unidos están ya pidiendo la cabeza de Fauci, no solo para que le destituyan, sino para que le quede directo a Guantánamo, directamente que le corten la cabeza. Y yo creo que todos los Fauci de cada uno de nuestros países están en la misma jugada, en el mismo plan globalista para robarnos la libertad y crear este Estado autoritario comunista global. Bueno, doña Cristina, en primer lugar, esto demuestra que Donald Trump no mintía y que el señor Fauci, pues lógicamente, no estaba colaborando como se debía para acabar, digamos, con lo que estaba sucediendo, con este mal mundial que nos ha asolado, ¿no? Así es. Las consecuencias de esta pandemia han sido dramáticas en el mundo entero, desde el punto de vista social, económico, sanitario. Nadie calculaba las implicaciones que esto iba a tener en el último año, ya llevamos año y medio de este problema y creo que no hay ningún país que se salve de esas consecuencias y, pues, concretamente en Colombia lo estamos viendo. Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, y vamos a ver lo que está pasando en Hispanoamérica, lo que está pasando en Perú. Concretamente vamos a ver lo que decía el futuro presidente del gobierno de Perú sobre los monopolios. Atención, porque el comunismo parece que está dando un golpe de mano, amigos, de proporciones totales al tomar un país tan importante como Perú. Porque si toman Perú, si en breve asaltan Colombia, que luego lo veremos, y en breve toman Chile, se van a quedar con el continente los comunistas. Ojo al dato que le estamos dando. Vamos a escuchar primero lo que dice este sin papeles sobre los monopolios. Escuchen al próximo presidente de Perú. Atención. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día, más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero, Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio, porque aglutina, aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es un... no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo. Pues, amigos, increíble, si no se remedia, aunque Keira Fujimori va a impugnar las elecciones, porque, parece que ha habido pucherazo, increíble, este tipo va a ser el próximo presidente de nuestro querido Perú. Pero, atención, que dicen más cosas. No lo entiendo cómo los peruanos, después de escuchar esto, lo pueden votar a este señor. A no ser que haya hecho un pucherazo masivo, pero no hay pruebas de eso de momento y no podemos afirmarlo. Escuchen lo que dice hasta qué punta hay que subir los impuestos. Escúchenle. Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos. Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá en el caso de que obtenga rentas se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que perciben. ¿Empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía de cada 100 soles los 70 soles que se lleva ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la utilidad. ¿De cada 100 soles de la utilidad? La empresa paga el 30% ¿De cada 100 soles de la explotación minera que saca? ¿De cada 100 soles que se está de la riqueza que se saca de la minería? De la venta dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad pues este, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero. Esa es su renta. Ese es el chiste. Increíble, amigos, cómo son los comunistas. O sea, se creen que por una empresa cuando factura 100.000 euros se lleva ese dinero íntegramente. Estos comunistas no saben que hay que pagar un montón de cosas. Trabajo, energía, oficinas, etc, etc. incluso a veces puede que no quede beneficio por el exceso de gasto. ¿De dónde? ¿De qué estercolero la han sacado? Os pido muy rápido porque no vamos a ir al lado de Colombia. Os pido una opinión muy rápida. 30 segundos a cada uno. Bueno, este hombre es uno más de todos estos líderes que están sacando pues que son manejables. O sea, este hombre desde luego no ha llegado ahí solo porque se le ve que no tiene luces. Entonces, bueno, es una operación dentro de todo esto del grupo de Puebla y bueno, yo he estado hablando con algunos peruanos, incluso una mujer que le ha votado y la razón por la cual ha habido gente que le ha votado es por la corrupción que traía la familia Fujimori. O sea, como que creen que no puede ser peor. Pero claro, yo le digo, si veis lo que está pasando en Venezuela os vais a dar cuenta de que sí puede ser peor. De todas maneras, yo, aunque según has dicho tú, todavía no hay pruebas del pucherazo y yo todavía no las he escuchado, pero esa victoria tan ajustada me parece que puede haber sucedido algo. Sé, eso sí que es un dato que tengo, que en el voto en el extranjero ha ganado Fujimori con dos tercios de los votos. Dicen que el voto rural que ha apoyado a este hombre, pero bueno, en el voto rural, pues como ha pasado aquí en el País Vasco y en Cataluña, como ellos tienen el poder han podido también robar votos. Doña Cristina. Pues oyendo a este candidato, no lo han declarado todavía, pero posible presidente, me conduelo de Perú y me hace recordar a Ronald Reagan que dijo, nada peor que un ignorante en el poder y creo que mejor no está representada esa frase. Qué peligro y pobre Perú. Pobre, pobre y pobre los nuestros hermanos de Perú, desde aquí que sepan que nosotros a partir de hoy si se establece un gobierno comunista en Perú, pues desde el mundo a rojo seguiremos luchando para que recuperen rápidamente la libertad. Pero yo teniendo aquí a Doña Cristina queremos hablar de lo que ha pasado en Colombia. Es verdad que se ha pasado un poco por alto, sobre todo por la desinformación de los medios de comunicación y tengo aquí una carta que se ha mandado al presidente del Parlamento Europeo que nos habla directamente de esta noticia ataque brutal a la democracia en Colombia. Ahí la tenemos. En esta carta se dice lo siguiente señor presidente los movimientos radicales organizaciones de extrema izquierda radical y sus aliados locales e internacionales están apoyando el intento de golpe de Estado contra un gobierno democrático y legítimamente constituido como es el caso del gobierno colombiano. Tenemos un partido de oposición comunista que ignora la voluntad del pueblo y se comporta exactamente de la misma forma que los partidos comunistas de estilo soviético que esclavizaron a media Europa en el siglo XX que manipula sobre la base del integrismo y de una ideología política antidemocrática a organizaciones y a grupos informales dispuestos a utilizar la violencia política. Esta máquina hipócrita antidemocrática y golpista de saqueo a los pueblos que tiene seriamente amenazada la democracia en Colombia funciona a pleno rendimiento en los dos lados de la frontera activada en este caso por el afán de enriquecimiento sostenidos por sus amigos de la internacional socialista quienes quieren desestabilizar el país provocar el estallido de un conflicto o derrocar el gobierno. No somos ingenuos este antagonismo ha generado una profunda polarización política en medio de una grave pandemia que ha venido acompañada por una serie de disturbios violentos a gran escala en la que muchas personas inocentes han perdido su vida. Bueno la carta sigue amigos pero es un adelanto tenemos aquí a Cristina ¿Es Jesús? Sí, ahora se lo digo el Comité Internacional de Voluntarios Italia Unión Europea Doña Cristina usted que es procuradora del Consejo de Estado de Colombia sabe lo que está pasando en Colombia lo que ha pasado ese intento de acabar de derrocar la democracia y de instalar también el comunismo ya ha pasado en Perú los tenemos en Venezuela también en Argentina los comunistas Chile también está asediada Bolivia también está tomada por los comunistas ¿Cómo es posible? Esta gente que eso trae miseria y hambre y piojos pero al final se están quedando con toda Hispanoamérica Pues me parece muy oportuno traer a este importante programa El Mundo al Rojo qué buen nombre siempre me ha gustado mucho porque verdaderamente estamos ante concretamente en Hispanoamérica y muy concretamente en Colombia pues estamos viendo que está al rojo vivo vivo por un lado pues yo creo que la un factor importante que juega en esta crisis y momentos tan difíciles para nuestro país lo juega la izquierda obviamente esa izquierda que no duerme desde 1789 ¿Qué está haciendo la izquierda para tumbar al gobierno colombiano? Bueno primero organizar sus fuerzas en Colombia se dan varios factores Jesús uno entonces lo está moviendo la izquierda ¿Cómo lo mueve? lo mueve con factores económicos muy concretos como es el narcotráfico como es la minería ilegal que el oro está siendo explotado en Colombia por bandas ilegales el gobierno ha perdido el control sobre las minas y un gramo de oro vale tres veces lo que un gramo de coca y el oro se puede vender fácilmente es legal es un negocio legal para lavar dinero tanto los malandros que trafican con oro de forma ilegal y tanto el narcotráfico está apoyando esta revuelta en Colombia sí pero la revuelta no es en sí cualquier paro no es una manifestación como puede pasar en otros países esto está orquestado en primer término por la izquierda internacional tenemos dos presidentes nuestros que se mueven en ese ámbito recientemente vi al expresidente que usted recordará Juan Manuel Santos participando en un congreso de la internacional socialista y tenemos a otro expresidente Ernesto Samper que es un factor importante y secretario en Unisur Unisur estaba un poco de capa caída porque la política se mueve como el péndulo y en en Hispanoamérica sí que lo sentimos porque se aprovechan de esas situaciones de pobreza de gobiernos incompetentes y países que tienen mucha riqueza como en el caso de Colombia es un país muy rico en todo tipo de minerales un país bastante estable dentro de nuestro continente nunca hemos tenido corralitos ha sido un país moderado no hemos tenido comunismo no hemos tenido golpes de Estado somos muy civilistas y este indudablemente es un gobierno legítimo que desestabiliza las pretensiones de la izquierda internacional y obviamente pues se hacen presentes en un momento en que el presidente de Colombia hay que decirlo realmente se los puso en bandeja de plata ¿por qué dice que se los puso en bandeja de plata? por un lado porque como la izquierda no duerme pues no se les puede dar pie a que actúe por otro lado la pandemia ha sido un factor desestabilizador con unas consecuencias muy graves pero no solo en Colombia en todos los países por ejemplo en países desarrollados como Italia que lo vimos fue el primer país que cayó pero no sucede lo que sí se ha aprovechado en Colombia digamos porque ya nos queda muy poco tiempo vamos a ver estamos hablando de que en Colombia está la pandemia que desestabiliza el país está la izquierda que se moviliza pero cuál es la gota que coma el vaso y empieza esta revolución muy bien un gobierno incompetente que saca una reforma tributaria inoportuna en un momento de crisis de hambre de necesidades de desempleo sacó una reforma tributaria la tercera que hacía en su gobierno donde pretendía recoger 25 billones de pesos y resulta que en sólo los daños que se ha hecho durante el mes que se lleva en esta situación pues ya se han perdido 12 billones y fuera de eso donde la corrupción y otros temas muy complicados en Colombia pues tienen en rojo al Estado y un Estado creciente un Estado con muchísimos gastos y un gobierno incompetente saca esta reforma y ahí es aprovechado digamos para lanzar su sorda a la izquierda que al parecer han creado hasta grupos paramilitares que están controlando determinadas zonas y sobre todo acusando al ejército de Colombia de una represión que no es tal efectivamente efectivamente se está vendiendo la imagen ante el mundo internacional que es el Estado el que está agrediendo a los manifestantes primero hubo manifestaciones pacíficas evidentemente pero todas estas fuerzas se montaron sobre esto que se los puso el presidente y sobre eso pues han creado una pretendida revolución que está muy organizada los manifestantes que salen a las calles no pueden en tan corto tiempo organizarse como ellos lo están tienen una primera línea una segunda línea tienen financiación tanto de narcotráfico como de guerrilla más las bandas ilegales que ya ellos tienen les suministran inclusive droga para facilitarles ese ambiente de exacerbación y poder atacar de tal suerte que la pobre Colombia mi país pues está al rojo en cuanto a incendios bloqueos en todas las carreteras no hay comida en las grandes ciudades las las medicinas no pueden llegar los enfermos no pueden ir a los hospitales porque no los dejan pasar y entonces le ha tocado al presidente pues desbloquear a la fuerza porque el comité de paro no nos representa a los colombianos la izquierda y el foro de Sao Paulo que se ha montado sobre esto haciendo unas exigencias que no se les pueden conceder todas porque no hay dinero con que cubrir todo eso y además no representan a Colombia entonces pues la situación es caótica le tocó al gobierno a través del ejército desbloquear las carreteras poner orden poner orden pero se ha vendido la idea y en este momento nos está visitando la ONU la OEA la Comisión de Derechos de Derechos Humanos y resulta que ellos están escuchando a todos los vándalos los violentos inclusive alcaldes de izquierda que están dando sus sus testimonios sobre cosas o que fueron sucedieron mínimamente pero que no representan la verdadera situación que está viviendo Colombia y claro sabemos que todos estos medios pues están orientados hacia la izquierda seguramente plantearán unas soluciones unas recomendaciones pero eso está bien en sociedades cerradas donde no hay democracia la nuestra es una democracia que tiene que encontrar los cauces de solución a nuestros problemas por lo que nos dice la constitución y la ley pero si necesitamos un gobierno que dé soluciones a los problemas que se están llevando nos queda un año para elecciones esta pretendida revolución no lo va a dejar tranquilo lo quieren tumbar eso es absolutamente cierto pero hay que apoyar es un gobierno legítimo y esperar que encontremos unas soluciones dentro de los cauces que nos da la ley pues estás escuchando a nuestra querida Cristina y amigos esto ya ha pasado en Estados Unidos se tomó prácticamente el poder así ya se acuerdan las manifestaciones del Black Lives Matter también estamos viendo lo que está pasando en Chile estamos viendo o vimos lo que pasó en España se acuerdan con el 11M la izquierda siempre está acechando vamos a escuchar la opinión de nuestros queridos guerreros y para ello vamos a conectar con nuestra querida Verónica Verónica que nos cuentas muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es los comunistas se extienden ese es uno de los mayores peligros que existe en la actualidad antes de por supuesto leer sus mensajes voy a recordarles todas las formas que tienen de sintonizar con nosotros y de por supuesto ver nuestra maravillosa programación nuestro número de WhatsApp 669-728-673 además si allí envían quiero información les van a llegar todos los links con las noticias más reales y veraces nuestro canal de Dailymotion distrito tv patreon.com barra distrito tv y por supuesto también nuestro canal de Telegram para que se unan a la resistencia barra distrito televisión ahora sí vamos con todos sus mensajes referentes a la actualidad nacional y a las acciones que ha llevado a cabo el gobierno en estos últimos días que tenemos a nuestros espectadores muy muy molestos Errejón es un comunista violento ya tiene antecedentes pues al destierro muchos ciudadanos nos preguntamos ¿cómo están los máster de Yolanda Díaz? toda la sensación de falsedad del gobierno por lo que incumple una norma grave de transferencia pues efectivamente es que el señor Errejón es residente lo ha vuelto a hacer porque al parecer también estuvo metido Verónica en peleas en el País Vasco y también hay que acordarse de la famosa beca negra que este señor pues le dieron si tenía que ir a trabajar ¿no? No es específicamente uno direccionarse a Podemos pero sabemos que ya hay varios que tienen casos y expedientes abiertos vamos con otro mensaje nos da vergüenza ajena ante el mundo tenemos un gobierno sucio que no respeta a ningún español perdón señores del mundo por esta payasada y vamos rápido con otro mensaje Jesús Ángel tenemos solo algunos días para evitar que Pedro Sánchez indulte a los separatistas condenados por el Tribunal Supremo y la vieja guardia del Partido Socialista ni una buena parte de su ejecutiva apoyan este disparate de Sánchez todavía podemos pararles los pies no caigamos amigos pues Verónica yo creo que mejor de todo para empezar a parar los pies de una vez por todas en la manifestación de mañana del 13 de junio amigos todos a Colón ¿no? Muchos de nuestros espectadores nos lo decían que iban a asistir y por supuesto nosotros aquí en Distrito Teú vamos a llevarle que fue lo que pasó en esa manifestación el día de mañana vamos con otro mensaje el partido Sanchinflas va a salir a puñetazos entre ellos esto estallará no tardará mucho y Sánchez como siempre se escabullirá responsabilizando a los demás saludos y buenas noches a todos los seguidores de la resistencia pues saludos y buenas noches a todos los seguidores de la resistencia también a ti un saludo y buenas noches Verónica muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti Jesús Ángel buenas noches y ya me tengo que despedir de nuestros invitados muchísimas gracias don Rafael doña Cristina por haber estado aquí en el mundo al rojo y sobre todo muchísimas gracias a los guerreros de la resistencia que siempre nos acompañan y que sin ellos no seríamos nada gracias por vuestra ayuda por vuestra colaboración por vuestro calor amigos y mañana todos juntos a luchar a pedirle al sátrapa de la Moncloa que no de los indultos recuerden todos que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga España hasta pronto amigos España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 2 3 7 5 6 M... 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 Gracias.